Música Buenas Buenas, bueno aquí tenemos la alfombra de olfato Tiene nombre en inglés, que ahora mismo no me acuerdo como es Porque yo oye el inglés y no lo sé muy bien Entonces bueno, es una alfombra que tiene trozos de tela Bueno, una tela así, al menos esta Como, pues la verdad es que no sabría decir del tejido Pero bueno, así gordo, suave y tal Y bueno, lleno de salientes y de agujeros y tal Entonces esto lo que vamos a hacer es meter una serie de premios ¿Vale? Escondidos por aquí En los huevecitos Y entonces lo que tienen que hacer los perros Es, pues bueno, ir metiendo la nariz O sea, meterlos un poquito dentro de los pliegues ¿Vale? Algunos un poquito más fuera Otros un poquito más dentro Para que más o menos sepan Qué es lo que tienen que hacer Entonces lo tapas así un poquito Y ahora vamos a ver Qué tal se les da Voy a meter primero a Capitán Y luego entraré a los otros ¿Vale? Ahora vengo Capitán 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 Muy bien Bueno, esta es la prueba de Capitán Capitán Mori, mori, mori No rompas la gas Venga Estoy poniendo un poquito más ¿Vale? Porque ahora va a ser la perra Y vamos a probar Busca de mí Voy a probar Venga Bien 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 Gracias. Bueno, pues esto es un poco el funcionamiento, el funcionamiento de la alfombra. No tiene más misterio, ¿eh? Es levantar los pelitos así un poco porque los van chafando para la nariz y entonces metes, metes sucherías pequeñitas entre los flecos y entonces el perro pues tiene que ir metiendo la trufa entre los huequecicos e ir premiándose ellos solos. Entonces lo que les permite es estar concentrados bastante tiempo en la alfombra. Esto como juego para cuando llueve y eso para hacer en casa está muy bien porque esto es un descanso, esto es un trabajo mental brutal, ¿vale? Os dejaré las notas del programa, el nombre de la chica que me la hizo porque es de mucha gente que se lo hace casera, de hecho esta es casera, ¿vale? Pero la he encargado porque yo no tengo paciencia para esto. Vale, entonces os diré quién me la ha hecho, pues si queréis pedirle y nada, os animo a que lo hagáis, a que lo probéis y a que disfruten ellos como locos. No tiene, te digo, no tiene más misterio, ¿eh? Es, fijaos qué tipo de alfombra es, ¿vale? Son pelos, 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 esta cosa que está, son nudos que se hacen y se van haciendo así, ¿vale?